17 y 16, a ver, fíjate en los suplentes, ahí Leo, los cambios, Olivera sé que entró. Similiano Olivera es uno de los futbolistas que entró en el equipo uruguayo. Con el número 16, 16. Ahora se viene un tiro de esquina. De Ferretería, Maldonado Nuevo, que te ofrece Hidroelavadora Alfa a 4.290 pesos. Va a venir el tiro de esquina para el equipo uruguayo, viene el centro. Gol, 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 libera, gol, libera, gol. Gol, 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 de Uruguay, trepó más alto que todo, quedó suspendido en el aire. Revolió el poncho con el cuchillo entre los dientes para acomodar la casa, para que lo grite un país. Con casta charrúa, con patas de barro, con anclaje de goleador, se fue arriba, metió un bochazo árbaro. Olivera recién ingresado para poner el Uruguay 1, Colombia 1. Bautismo de gol, así se le puede llamar al gol de Massimiliano Oliveira. El lateral izquierdo que vino por Piquerés. Un minuto en el campo de juego, un minuto del comienzo de este segundo tiempo. El córner de la izquierda de Nicolás de la Cruz, la pelota que cruza el área colombiana sin pedir permiso. Y llegó Massimiliano Oliveira, solo libre de marca, para aplicar un cabezazo con su parietal derecho. Hacia abajo, Pique incluido, decretar el gol. Bautismo de gol. Empata Uruguay. Se tenía que hacer fuerte en los 16.50 dentro del área. Y se hizo en esta jugada de pelota quieta. Empata el Celeste en el amanecer de este segundo tiempo. No escuche fútbol, disfrútenlo. 88-1. Apareció Oliveira. Mañana se tiene que ir. Tiraron la pelota para Oliveira. No fue penal, no fue penal, no fue penal. A ver, le va a mostrar tarjeta al arquero amarillo y se la penal, entonces. Penal para Uruguay, Leo. No cabe duda, si le muestra tarjeta amarilla al arquero colombiano, es penal. Y roja. Y te soy sincero. Y roja tenía amarilla. Aquí, en esta jugada, el que tiene un mérito grande es el técnico colombiano, en haber sacado al guardameta colombiano, al guardameta Camilo Vargas. Estaba jugando sentido en una pierna, Luis. En una pelota que tenía que salir presuroso, rápido hacia adelante, a cortar. Gol de Lorenzo. Exactamente, el técnico para mí se devoró ese cambio. Bueno, se va a levantar, le van a mostrar la amarilla. Tenía amarilla. Se tuvo que forzar, dejar la pierna. Estaba en una pierna el arquero. Es como Arias, creo que Arias no salió todavía, ¿no? Yo no lo he visto salir al lateral de Colombia. Allí salió mal el arquero. Dejó la pierna allí cuando se venía el jugador uruguayo Araujo, que realmente tiene que ser la figura, ¿no? El jugador uruguayo, bueno, entre Araujo y Oliveira, que marcó el gol. Allí está la roja para el arquero Camilo Vargas. Le va quedando un cambio a Colombia. Ingresará el arquero suplente. ¿Cuánto hace que en un partido eliminatoria no ves atajando los dos arqueros suplentes? Va a ingresar el arquero suplente en Colombia. Veremos quién se va. A ver si... Van a ver si no era posición adelantada. Si era posición adelantada, tiene que... No, 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 no. Allí están tirando la línea. Está habilitado. Se va a ir Camilo Vargas expulsado, Leo. Se va a ir Camilo Vargas expulsado y te vuelvo a reiterar. Para mí hay un error del técnico colombiano en no sacar al golero. ¿Tú viste que cuando fue a picar parece que no arrancaba más? Parecía el hombre nuclear. Porque claramente estaba tan sentido en su pierna izquierda, acalambrado ya desde hace prácticamente unos 7, 8 minutos atrás, donde claramente Luis le costó el arranque. Y bueno, salió ahí presuroso y llegó el segundo tarde y terminó haciéndole falta a Cristiano Oliveira que remataba sobre el arco. Viene. Ahora se demora todo. La rascadita de brazos cruzados. Toman aire el uruguayo. Yo no sé cuando habla Vargas, le quiere explicar. Ya está echado. Nunca ha habido un árbitro que le explique el jugador y diga, vos sabés que tenés razón. Vamos, chapa atrás. No está despulchado. Él le está diciendo... Andate. No jodas más. Se va a venir el arquero suplente. Ya me lo vas a confirmar, Leo, el equipo colombiano. Se viene el golero suplente Montero, que va a ingresar claramente por Camilo Vargas, que no, por Camilo Vargas no puede entrar. Camilo Vargas está expulsado, claramente. Se va Arias. Se va Santiago Arias, ¿no? El lateral derecho que estaba... No, John Arias. John Arias, se va al volante izquierdo. Bueno, yo pensé, te soy sincero, que salía Santiago Arias, que estaba jugando prácticamente sentido en el posterior. Bueno, la salsa de este partido, ¿no? Uruguay, a través del punto penal, va a tener la gran oportunidad de empatar este partido ya cuando transitamos por los últimos minutos, que tiene que ser. Ah, yo se lo doy a Darwin Núñez. ¿A quién se lo das vos? Valverde. El penal a Valverde. Ah, yo se lo doy a Darwin Núñez. Lo doy a Valverde. Bien, perfecto. A ver a quién se lo da Bielsa. Ya esto estará tranquilo, como tiene que entrar Montero, dejando poner nervioso al uruguayo. Y entró demasiado rápido. Yo caliento. Me pongo los guantes después. Tranquilo. Los relojes, 44. Hasta Pilato Morales. Si entra, no te desato. Si no entra, no te desato. A ver quién le va a pegar. No quiere mirar Tabare. Hay muchos que no miran. Le va a pegar Darwin Núñez. Sí, señor. Darwin Núñez. Qué presión como pesa este penal. Le va a pegar Darwin Núñez. Dale gas Tabare si entra. Se haga zapa. Montero calladito. El arquero colombiano. Ya estamos en tiempo cumplido. A ver. Le va a pegar el artiguense Darwin Núñez. Tiene la pelota al costado del botín. Hay varios que no quieren mirar. Se haga zapa. Montero. El arquero colombiano. Arco que sería el de la tribuna. Colombe en el centenario. Darwin Núñez lo mira. Hay un led que le está dando en la cara a Darwin Núñez. Hay un led que le está dando en la cara a los que viene a reclamar Araujo. Toma carrera. Allí Darwin Núñez. Tomó carrera como hace cuatro años. Dale Darwin. Tomó carrera. Va a pintar el árbitro. Se haga zapa. Montero. Va por el segundo. Dio la orden el árbitro. Llegó. Tiro. Gol. 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 De Uruguay. Con todo el desparrepajo. El atorrente criado. A orillas del Cuaraí. Metido. Caminando y besando las calles. De la decuidad de la artiga. Apareció el de Liverpool. Apareció el de Artiga. Apareció el 9 de Uruguay. En los 45. Darwin Núñez. Con una categoría bárbara. Empate Uruguay. Uruguay 2. ¡Colombia 2! Se paró Darwin Núñez para ejecutar el penal. Bien frontal. Cuando fue esto Copito. Fue haciendo como un semicírculo. Buscándose a su izquierda. Arrancó de esa zona. Ideal para un derecho. Con la cara interna del botín derecho. Le entró a la pelota. Que entró alta. Sobre el ángulo superior izquierdo. Del guardameta. Que había entrado recién. Montero. Para decretar el empate de Uruguay. Lo dijimos en el comentario. O Uruguay empata. O Colombia la hace el tercero. Empate Uruguay 2 a 2. No escuche fútbol. Disfrútenlo. 88-1. Cuanto más jugaremos.